Pese a que las autoridades competentes procedieron a realizar la diligencia judicial correspondiente, familiares y vecinos se opusieron a la acción de los funcionarios con el argumento de que se estaba cometiendo una injusticia con este humilde hogar integrado por dos adultos mayores y un joven con discapacidad cognitiva. Aquí vive una señora con discapacidad, yo cuido de un sobrino con síndrome convulsivo crónico y yo que tengo problemas oncológicos, yo tengo tratamiento en el internacional, problemas oncológicos, voy para una cirugía, me hicieron una cirugía y voy para otra cirugía. Pero nos quedamos sin nada por culpa de esa juez que no sé, no, no, debía ser imparcial, no me aceptó las pruebas, no me aceptó nada. En la diligencia hizo presencia el personero de Bucaramanga quien me dio en la situación y se aplazó para el próximo 21 de octubre, no obstante la negativa de la familia afectada por esta decisión judicial. No sabía que aquí había personas con discapacidad, si él vino en la primera diligencia, por qué en este momento no sabe que aquí hay personas con discapacidad, por qué el señor personero viene y habla solo con la juez, le pedimos que si él es el personero tiene que estar de parte de la comunidad. Y en este momento el señor, pues yo lo veo que está más de parte de los que tienen plata y como se les dijo aquí, la nevera de ellos está llena, los hijos están alentados. Por ahora la desesperada y angustiada familia se mantiene en la vivienda, le espera que haya una reacción de las entidades que garanticen su permanencia en su casa del barrio Gaitán.